Hola, muy buenos días, aquí nos encontramos con don Pablo y su esposa María Venimos a visitar esta mañana, verdad, para darles aquí el pésame y platicar un momento con ellas, verdad Muchos recordarán a la niña que fue la que falleció en esta ocasión Se llamaba María, no, María, María, María Huibui Cortés Nosotros venimos hace ya un rato, verdad, estuvimos aquí con él, platicando cómo estuvo todo, verdad Entonces ellos nos contaban que pasó a las 11 de la noche, más o menos, no Y nos comentaba que tuvo una enfermedad antes de esto, verdad, o sea, se puso grave Fiebre, ¿qué es lo que le dio? Vómito Vómito ¿Qué es lo que le produjo todo esto a ella, o sea, cómo empezó ella a ponerse? Ella empezó con calenturas y vomita y ya no, y dejó de comer Dejó de comer, ¿verdad? Dejó de comer y se puso más grave, como al no comer, pues uno se debilita tanto Ah, sí Entonces así le pasó a ella, así se fue poniendo más grave y hasta que desapareció Ve, pues, eso pasó como a las 11 de la noche de antier, verdad, el día A las 11 de la noche ¿Viernes es verdad o estaba? Viernes a las 11 de la noche Ah, ve, pues Sí, pues, sí Ve, pues, y la otra niña, este La otra niña Todavía está ahí, este, sana Está ahí, está ahí, por la gracia de Dios, ahí está jugada Ah, bueno Sí Sí, pues, nosotros, este, bueno, tanto como Colón y nosotros venimos, estuvimos viniendo aquí Algunas veces, ¿verdad? A dejarles ya sea medicina, una ayuda, comida, creo yo que fue algunas veces, ¿verdad? Sí, así es Entonces, aquí don Pablo ya nos comentó lo que había pasado, ¿verdad? Entonces, este video es para las personas que conocieron a la niña, pues, tengan un recuerdo, ¿verdad? De lo que le pasó a ella, que ya no estaba Sí, también queríamos comentar algo que me estaba diciendo don Pablo, ¿verdad? Que parece que tuvo que sacar como fiado prácticamente la caja o el Lo que es esto para la caja, ¿verdad? Como un préstamo Así es Entonces, ahí, bueno, a las personas que gusten o puedan apoyarlo a él, ya sea como así, como económicamente O deseen llamar o comunicarse con él, este, podría dejar un número de teléfono suyo, no sé si usted tiene 46 46 75 Ajá 48 48 93 93 Este, es el número de él, estamos comentando hace rato, ¿verdad? Que vamos a dejar el número de él, por si alguien desea apoyarlo, llamarle Ya sea, este, ayudarlo con algo, ¿verdad? O apoyarlo así emocionalmente, también ahí dejamos el número de él Para que se puedan comunicar con él Y lo que nosotros podamos hacer aquí, pues, aquí vamos a ver cómo le ayudamos también Este, Colombo, ¿hace cuánto tiempo veniste aquí con ellos? Ya hace un rato Ah, estamos hablando de un mes, tal vez Hace un rato Sí, por ahí Sí, todavía estaba ahí compartimos ¿Esa fue la última vez? ¿Vale? ¿Esa fue la última vez? Sí, la verdad, sí Y la verdad, pues, impactó bastante esa noticia Porque realmente fue algo instantáneo Sí, porque Instantáneo en un momento a otro lo que sucedió Y lamentamos eso, ¿verdad? Lamentamos, porque así como nosotros la conocimos personalmente Muchos amigos, pues, la conocieron Le tuvieron un gran aprecio, un gran amor Le apoyaron, lo económico Y muchas cosas Le estuvimos brindando apoyo Pero mira, la triste realidad que está pasando ahorita Pues, ni modo, ¿qué podemos hacer? Ni modo, esposa, pide adiós Adiós y paciencia a la familia Nosotros ya tenemos un rato de no haber pasado por acá, ¿verdad? Así, para grabarle así como normalmente hacemos, ¿verdad? Y, este, también tenemos ahí a doña María también Que, pues, me imagino que triste, ¿verdad? Porque en un momento así es realmente doloroso Ah, miren, pues Hoy, este, hoy va a ser el entierro, ¿verdad? Hoy a las ocho de la mañana A las ocho de la mañana Sí, ya está preparado todo Sí, ¿verdad? Sí Y va a ser, bueno, lo bueno es que va a ser aquí cerca Que la van a enterrar Sí, aquí, aquí nomásito En la matilla Sí, en la matilla Ah, bueno Sí, ahí va a ser Miren, pues ¿A qué hora terminó ayer el culto o la vela? Ah, terminó como a las once y media ¿A las once y media del culto? Sí Uy, se quedó la gente velando Aquí todavía algunos, ¿verdad? Sí, se quedaron unos Se quedaron unos Se quedaron unos Se quedaron unos Además, se fue A ver, pues Sí Ah, Dios, pues, miren Este, así está la situación con ellos No es Nada fácil un momento así Pero Este Todos vamos a tener que pasar por un momento así también No sé si alguien quisiera agregar algo ahí Como para recordar a la A la niña Pues la verdad es que Yo agradezco a Dios y a las personas que siempre nos han brindado una ayuda, ¿verdad? Pues la verdad que Hemos recibido unas ayudas de parte de ellos Y otras cosas como dice usted, ¿verdad? Medicinas, almuerzo, todo Y agradecemos, ¿verdad? Y ahora, pues, pues, yo quiero llegar a los corazones siempre, ¿verdad? Ya que hay un gasto, ¿verdad? De repente, Dios mueve los corazones, los amigos Y nos pueden brindar un ayudito, ¿verdad? Para sufragar gasto, ¿verdad? Sí, pues Ya que usted sabe que todo ese es un gasto Que paga su carro, que paga su caja Y que paga su caja Y que paga a todos, ¿verdad? Entonces, yo, pues, les pido a las personas que nos están viendo, ¿verdad? De que si nos pueden ayudar con un poquito de arena Lo que Dios pone en su corazón Nos agradecemos bastante Y el Señor los va a bendecir Sí, bueno Y todo lo que damos, dice que así recibimos también Sí, pues, es cierto Así es Bueno, ahí, este Más de alguna persona, pues Podrá ayudar y ahí van a estar Siempre él ya dejó su número ahí Por si desean aportar algo Llamarles para saludarlos Darles ánimos Ahí Hay muchas personas tan acostumbradas Pregunta a quién es la niña ¿Quién de las dos son? Pues, se parece La más grande Es la más grande Es la amarillita Es la que no podía hablar Es la que no podía hablar Ahora, el que dice Colón, ahí está durmiendo Ah, está durmiendo Ah, la que decía Colón Ella, ella, es la que está ahí La otra, la que no decía La otra, la que no decía La otra, la que no hablaba Es la que se movió Mire, pues Está durmiendo Está durmiendo todavía Como anoche, se durmió tarde Se durmió tarde, ¿verdad? Sí, no estaba contento Ahí estaba jugando y todo Y la verdad es que Ahorita todavía está durmiendo Y ella no dice nada De que su hermana No pregunta por su hermana Sí, pregunta Anoche, como a las once y media Estaba diciendo Marillito Dice, Marillito Decía Ah, pregunta Como jugaban Todo Sí, pues Ajá, le decía Yo voy a tomar Squiz Le dice Y vos vas a tomar Chocopanga Le dice Y como le damos Día, día, día Y cuando le decimos No hay pistas Y Macolón Pues, no dejó pistas Decía Sí, pues Recuerdan a Colón Bien Sí, pues Cuando veníamos Y preguntaban Que Macolón Ahí ha venido Prácticamente Ya no habían comprado La cosita de eso Bien Le compramos Le compramos Y le decimos No hay pistas Mamita Le dice Vayan a pedir Chocopanga Palamarilla Dice Y un Squiz Para mí Y mi Golosina Es lo que Ellos consumían Puebla Sí, pues Sí, pues Y como cuando Ay, ayuda Ustedes lo dejan La mamá Lo aguarda Y ella les compra Todo Les compra Banano Les compra Todo lo que Les gustaba Sí, pues Ajá Y pues La verdad Es que Fue una gran ayuda Sí, pues Les mandaron Y así Estamos agradecidos Con las personas Y con Dios Sí, pues A todas las personas Que un día Apoyaron Y estuvieron Mandando ayuda Para ellos Pues siempre Gracias, verdad Porque Se hizo lo que Se pudo, verdad Pero ella Ya también Ya no No aguantó más Entonces Dejó este mundo Ajá Y en lo que Se pudo Se ayudó Gracias A quien nos mira A quien nos apoyó Y quien apoyó A la familia Verdad Entonces Si gusta apoyar Con algo más Pues ahí Siempre Vamos a estar Ahí pendientes De De ellos Ahorita Creo que Están escarbando El hoyo Si no estoy mal Verdad Fueron Entonces Como él nos comentaba Que no podían enterrarlo Este Se les atrasó Un poquito Porque no puede No se puede enterrar Una persona Antes de 24 horas Dicen Verdad Este Entonces Como murió a las 11 Y ya ayer Cumplía 24 horas A las 11 Entonces Ya no se les pudo Ya no se les pudo Dar sepultura Anoche Sino que Se esperó hasta Este día Domingo Y es así Y es así Como Este Va a terminar Todo eso Entonces ¿Cuántos carros Van a venir Para Ahorita Por lo menos Solo dos Solo dos Solo dos Como se fuera La gente Aguantiza Entonces No vamos a venir Híjole Así fue Después Después Bueno Entonces Vamos a ver Si doña María Nos quiere decir Algo aquí Como ya vamos a terminar El video Aunque sea Unas palabritas Ahí que usted tenga Solamente Yo le agradezco Por usted Nos ayudamos De primera vez Yo le agradezco Mucho Por usted Que Que Nos apoyamos Y Las personas Que allá También Donde Donde Lo miren Su video Yo le agradezco Yo le agradezco Yo me gozo Cuando Yo lo mire a usted Que venía aquí Siempre Le traje sus vitaminas Sus alimentos Y todo Yo me gozo Digo yo Que esas cosas Es una gran ayuda Y yo le daba Y él tomaba Todas Y vitaminas Yo nunca pensaba Le voy a pasar Esa cosa Pero siempre Llegaba la hora Como dicen Todos los hermanos Ayer Que es hora Llegaron Dios sabe Que hora Nosotros no podemos Decir que no Porque si Dios Dice que aquí No más Aunque Tantas Una se alentaba Pero si Dios Dice que aquí No más Llega su tiempo Como que va a ser Yo le agradezco Por usted Que me ayudaron Bastante Y ahora también Aquí estamos Con nosotros Otra vez Pues yo le agradezco Por usted Todo Todo Dios Siempre lo pagas Su tiempo Sus todos Y la gente De allá también Y si tienen Buen corazón Nos ayudamos En este momento Un momento difícil Es un momento Es duro Uno tiene que ser Sentir Cosas Es duro Pero Dios Me ayuda Y Dios ayuda A usted también Le agradezco mucho Por ese tiempo Ahorita pues Ya usted Ya sabe Que ya Terminó Todo ese tiempo Ya solo Ya solo Un quedó Porque le dijo A mi esposo Ayer Decirle Porque de repente Él viene otra vez Y El otro Que no estaba Y no le decimos Nada Esa cosa no es buena Le dije Entonces mejor decide Para que así Ya sabemos Todo Ya salió Ya solo Un quedó Le dije A mi esposo Por ello Que ya contó Con usted Y le agradezco Por el tiempo Ahorita que usted Venía Gracias Con usted Si Bueno Estas fueron Las palabras Deña María Y no sé Si alguien Quiere agregar Algo extra Por ahí De ustedes No puedo Ya agradeciéndole A Dios Siempre Por todos Los momentos Que también Estuvimos acá Presente Con la niña Y también Hubieron muchas Personas Que lo apoyaron En lo poco Pero le daban Sus cosas Pero Igual Ella tuvo que partir En estos momentos De verdad Ella ya no está acá Yo creo Que hay mucha gente Que se recordará De ella Y de lo que Lo apoyaron Igual Solo una Quedó La que puede hablar Y así mismo Pues Le damos Gracias a Dios También va Por aquellas personas Que se apoyaron En las cosas A ellos En vitaminas O algo Que ayudaron A ellos Yo también Cuando Estaba También venía A ver acá A las niñas Igual Se los agradecemos Aquí a todas Las personas Que nos apoyaron Y así mismo Pues estamos También Aquí Presente Otra vez También Apoyándolos A ellos En lo que Apoyamos También Sí Entonces Aquí vamos A dejar Este video Gracias Por su tiempo Y aquí Vamos a ver Que se puede Hacer También Por la familia Siempre Gracias A las personas Que nos ven Y que tengan Un buen día Hasta luego Tontoso Tontoso Tontoso